Pasamos a la región administrativa especial de Hong Kong, donde la policía afirma que arrestó a tres personas sospechosas de vandalizar autobuses públicos en el distrito de Colón, mientras continúan las violentas protestas anticubernamentales en la región. Una niña de 15 años, un niño de 16 años, un hombre de 29 años y un cuarto sospechoso, que según la policía escapó, a portar a los autobuses y comenzaron a presionar los botones de parada de emergencia antes de romper ventanas con los martillos de emergencia. La policía señala que están trabajando todavía para encontrar el cuarto individuo.